¿Cómo perder grasa de la barriga puede ser para algunas personas, una misión casi imposible? Sin embargo, si es tu caso, podrás lograrlo si tienes en cuenta algunas recomendaciones, que te ayudarán a perder esa grasa de la barriga y no volver a recuperarla. En primer lugar, deberás seguir ciertas pautas dietéticas. Comienza el día con un buen desayuno y come varias veces al día, pequeñas cantidades de alimentos sanos y nutritivos. No pases hambre, de lo contrario tarde o temprano te darás un atracón. Come lentamente, masticando muy bien cada bocado. Prefiere las grasas insaturadas, presentes en los pescados, el aceite de oliva y los frutos secos. Evita las bebidas alcohólicas y gaseosas, aunque no sean sólidos, tienen muchas calorías y estas últimas además, te hinchan. Calcula cuántas calorías realmente necesitas, para saber cuántas puedes ingerir si deseas bajar de peso y no te hagas trampas. También deberás abandonar el sedentarismo y adoptar algunos ejercicios para reducir la barriga. Realiza ejercicios abdominales. Sal a caminar, andar en bicicleta o realiza otro tipo de ejercicios o deportes, al menos tres veces a la semana. Así podrás perder grasa de la barriga en poco tiempo siendo perseverante. Si quieres más consejos para perder grasa de la barriga, visita el siguiente enlace.